Este es el parque del barrio Primero de Mayo, donde el día de ayer un niño de 8 años de edad recibió una descarga eléctrica mientras jugaba con su hermanita. Según testigos, el menor tocó esta lámpara y durante varios minutos duró pegado en ella. Muchos en el lugar desconocían qué era lo que estaba pasando. Uno de los padres de familia se percató de la situación e intentó auxiliar al niño. El niño cuando agarró el poste, él gritaba ayuda y le daba vueltas al poste. Ayuda, ayuda, pero al principio la gente como que creyó que era que él estaba jugando con los demás niños. Yo no me había dado cuenta porque yo estaba de espalda. Ya la vecita mía también estaba al lado del niño jugando. Cuando yo volteo a mirar que el niño está pidiendo ayuda, ya el niño tenía la mano torcida, el pie torcido y ya el niño blanqueaba los ojos. La reacción mía fue salir corriendo para lanzarle una patada. Tenía yo botas de seguridad para soltarlo, pero en el momento que yo iba a hacer la reacción que yo tenía pensado, el niño se soltó. El niño presentaba fuertes dolencias en el pecho y fue auxiliado y llevado a un centro asistencial por su mamá, quien asegura no fue atendido de manera oportuna porque había otra emergencia y fue así que lo llevó al hospitalito del barrio El Danubio. Yo me fui para el hospitalito. Como había una emergencia más grande, el médico me dijo que no, que tocaba esperar, que es de muchacho en la ambulancia, pero es una emergencia. No, se lo remitió para el hospitalito. En el hospitalito lo pusieron al niño de osuero, inyección para el dolor de aquí del pecho. Al parecer, otros tres niños ya habrían sufrido la misma situación por la descarga de energía que tiene esta lámpara, que como se puede evidenciar, sus cables están por fuera sin ninguna protección. La comunidad hizo un llamado a la entidad para que haga el mantenimiento respectivo. Que tengan más cuidado, el electrificador, porque como es un parque por los niños, ya van tres niños, entonces es un peligro para uno de mamá. Mantenimiento, revisar los parques, los postes de la luz, cómo están en mal estado. Allá hay uno que se prende y se apaga y los cables están sueltos y no tiene protector. De pronto un niño, a veces los niños vayan a meter el dedito ahí y también vayan a quedar ahí electrocutados. Entonces sería la llamada, estar pendiente, hacer el mantenimiento a los parques. No solamente ahorita, por lo que pasó aquí en el parque primero de mayo, no más revisar este parque, revisar los otros parques, a ver cómo están. Al lugar llegó la entidad encargada para hacer el mantenimiento respectivo. ¡Gracias!